Rafael, cuéntenos por favor. Sí, tiene que irse Reynoso, tiene que irse Lozano, que se largue de una voluarte y del Congreso. Gracias. ¿Cómo debe ser un técnico de la selección peruana? ¿Cuál es el perfil ideal, aquel que si tú pudieras armarlo en una lista para construir al entrenador perfecto, qué características tendría? ¿Existe a día de hoy un entrenador ideal para una selección como Perú? La verdad es que se está en la búsqueda. Le han ofrecido entrenadores a la selección. Han aparecido por ahí algunos representantes, se han movido algunos medios de comunicación, incluso en otros países, para intentar colocar a sus entrenadores en la selección peruana. Porque ya es un secreto a voces que tarde o temprano Perú va a anunciar el despido de Reynoso. Y si eso se está demorando, yo creo que debe ser por dos motivos. Primero, porque Reynoso no quiere ceder, así que es necesario negociar, convencerlo, llegar a un acuerdo. Y también porque se debe estar juntando el dinero, romperle el contrato a Reynoso cuesta, no se puede hacer de un día para otro. Pero con esto claro nos hacemos la pregunta, ¿qué perfil debería tener el próximo entrenador de la selección? Y lo más importante, ¿quiénes están disponibles y estarían dispuestos a hacer de test de Perú? Primero tenemos que armar un perfil ideal. Probablemente no exista un técnico que cumpla con todas estas características, pero habría que intentar encontrar algo lo más parecido posible a esto. La primera característica, y no quiero que piensen que esto es tener algo contra los entrenadores peruanos o que yo tenga una mala opinión de ellos, para nada. Pero para mí algo importante sería que este DT tendría que tener sí o sí mucho roce internacional, ya sea que venga del extranjero o que tenga mucha experiencia dirigiendo también en ligas fuera de la peruana. E incluso que haya dirigido a otras selecciones y que lo haya hecho bien. Y la triste realidad es que los entrenadores peruanos prácticamente ninguno cumple con estas características. El que más las cumplía era Reynoso, que podríamos decir que era el más ranqueado de todos y ya vimos cómo está terminando. No olvidemos que Venezuela tiene hoy un presente que fue labrado en el pasado y hoy están cosechando. Venezuela tuvo muy malos momentos, pero para cosechar a veces tienen que pasar estos malos momentos que estamos pasando. Segundo, tendría que ser un entrenador que comprenda bien el estilo de juego peruano. Algo que Reynoso en un año de trabajo al parecer no entendió, o tal vez sí lo hizo, pero intentó cambiarlo hacia lo que él le gusta jugar. Y ya vimos que no funcionó, la selección no se acomoda a ese estilo de juego. Y también que sea un entrenador que no quiera pues inventar la rueda de nuevo, que no venga con conceptos súper rebuscados y súper difíciles. El jugador peruano es un futbolista que tienes que tratarlo de manera sencilla, con conceptos fáciles para que entiendan y dándole cierta libertad para jugar. O sea, necesitas un entrenador que sea sencillo y práctico. Eso hacía Gareca y le daba resultados. Otra característica sería que sea un líder democrático. No digo que no tenga sus favoritos, que hasta Gareca tenía sus favoritos, pero que al menos no se note tanto. Y claro que no de titularidades basándose en el pasado o en la historia. Otro punto importante, y en esto sí creo que hay mucha gente que no lo ven como algo positivo, pero así funciona la selección peruana. Que tenga cierto carácter paternalista. Eso funciona muy bien con los jugadores peruanos. No sé por qué, no me pregunten, yo no los conozco. No sé en qué estarán pensando, pero con muchos jugadores de la selección, eso funciona. Y el caso más claro de todos fue el de Gareca con Cueva. Apenas se fue Gareca, Cueva se echó al abandono. Ojalá no fuera así, pero esa es la realidad con el equipo. Y tenemos que trabajar con eso. Otro punto importante es que sea un gran experto motivacional. Que les sepa sacar a sus jugadores esas ganas de ganar y de comerse el mundo. Que los haga sentirse confiados y que no se sientan menos que nadie. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Fortalezcanse jugando así las nueve fechas que faltan. Van a obtener lo que merecen. Muchos entrenadores en Sudamérica manejan bien esto. Por ejemplo, Gustavo Alfaro lo hacía muy bien en la selección de Ecuador. Y otros puntos también podrían ser que sepa convertir a la selección en una especie de familia. Donde todos se defienden entre sí. Donde todos van hacia el mismo lugar. Y que él siempre salga al frente a asumir sus errores. Y no a decir que sus futbolistas no aguantan 90 minutos. Tener mucha autocrítica. Incluso cuando no es tan necesario. Porque eso el jugador y sobre todo los hinchas lo valoran bastante. Y ya como algo secundario también podría ser tener conocimiento de la liga peruana. Tal vez en algún punto de su carrera haber dirigido en Perú le podría ayudar a sumar. Sobre todo para que ya tenga una idea de cómo es que funcionan las cosas por aquí. Estas son las características más importantes que yo creo se tendrían que buscar en un nuevo entrenador. Y la verdad no siento que sea algo demasiado exigente. Nadie está pidiendo que se fiche a Guardiola o a Klopp. O alguno de estos DTs que cuestan muchísimo dinero. Con estos puntos claros podemos hablar de aquellos técnicos que están disponibles. O que al menos están libres en el mercado para intentar convencerlos. Por ahora no hay una lista oficial de entrenadores que a la selección le gustaría tener. Pero si se han hablado de muchos nombres. Yo les voy a decir a entrenadores que ahora mismo o han sido relacionados con la selección. O podrían tener alguna facilidad para tomar el puesto. Y obviamente el primero que le llega a todos a la mente es Ricardo Gareca. De hecho de todos probablemente sea el más pedido junto con Jorge Fosati. Sobre todo por los hinchas de los últimos años que le guardan cariño. Gareca está libre, no ha vuelto a dirigir ningún equipo desde que salió de Vélez. Y hasta está en Perú para dirigir un partido amistoso. Como que nunca rompió realmente su relación con el país. La dificultad aquí está en que Gareca no se fue bien de la selección. Hubieron algunos problemas con la federación, problemas en las negociaciones. No se pusieron de acuerdo y cada uno se fue por su lado. Es por eso que podría ser algo complicado convencerlo de regresar. Otro que pusieron como una alternativa era José Pekerman. Entrenador que también está libre después de salir de la selección de Venezuela. Y creo que muchos hinchas ya saben quién es Pekerman. Sobre todo por lo que hizo en la selección Colombia. Es de un perfil parecido al de Gareca en lo que se refiere al paternalismo. Además tiene muchísima experiencia. Ha dirigido a grandes jugadores y ha estado en el mundial más de una vez. Además de que jugar eliminatorias es algo que ya se sabe de memoria. Aquí el gran problema lo vería no tanto con él sino con su empresario que se llama Pascual Escano. Es algo así como su representante. Se podría decir que él es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con Pekerman fuera de dirigir los partidos. Como que Pekerman solamente se tiene que preocupar por el fútbol y lo demás se lo deja él. Todas las gestiones que son muy engorrosas se encarga este señor y tiene mucho poder. Y se dice que tuvo un papel importante en la salida de Pekerman de Venezuela. Otro del que se habló fue Jorge Sampaoli. Y este sí les digo creo que fue colocado directamente desde la prensa argentina. Fue ahí donde nació todo este tema de Sampaoli dirigiendo a Perú. Y es que Sampaoli ya lleva algunos meses sin equipo. Está buscando uno nuevo. Y yo casi siento que una parte de la prensa de su país se ha movilizado para ver si lo pueden colocar en algún lugar. Y justo parece que Perú va a tener una vacante. El gran problema con Sampaoli es su sueldo. Les digo que cobraría hasta más de lo que cobraba Gareca. Y que por su personalidad puede que tenga algunos problemas con algunos jugadores. Eso sí es un muy buen entrenador y lo ha demostrado. Otro del cual se ha hablado prácticamente nada pero se le ha mencionado en algunos lugares es Luis Subeldía. Acaba contrato en diciembre. Y es el entrenador del LDU de Quito donde juega Paolo Guerrero que acaba de ganar la Copa Sudamericana. Y a pesar de que solo tiene 42 años no es un entrenador viejo. Tiene bastante experiencia. Ha dirigido en Argentina, en Ecuador, en México, en Colombia, en España y hasta en Paraguay. Y por estilo de juego creo que se acomodaría mejor a la selección peruana. A mí personalmente es el que más me gusta. Ojalá se le analice bien para ver si termina siendo una opción fuerte. Incluso creo que cobraría menos que Gareca. Es una opción creo que mucho más accesible que Sampaoli o Pekerman. Otro entrenador que también parece interesante es Martín Anselmi que es hasta más joven que Subeldía. Tiene 38 años. Y es el DT del Independiente del Valle que ganó la Copa Sudamericana el año pasado. Y este año ganó la Recopa nada menos que al Flamengo. Es un entrenador argentino que apenas está empezando su carrera pero ya ha demostrado tener bastante capacidad. Y parece estar destinado a cosas grandes. Se ha hablado de que hay un interés muy fuerte por él en el Cruz Azul de México. E incluso de algunos clubes de la liga argentina pero todavía no hay nada cerrado. Tal vez si la selección peruana llegara con un proyecto interesante lo podrían convencer. Otro que es un viejo conocido del cual se habló cuando Gareca se fue de la selección es Hernán Crespo. Pero aquí si les digo a pesar de que me parece un muy buen entrenador, una gran opción para Perú. Sacarlo del club donde está ahora es casi una misión imposible. Este año apenas firmó contrato con un equipo nuevo. El Alain de Emiratos Árabes Unidos y sacarlo de ahí creo que costaría muchísimo. Si ya de por sí habría que dejar dinero para que Reynoso deje de ser entrenador. Ahora imagínate sumarle más dinero para sacar a Hernán Crespo de su equipo. De todo lo de mi lista creo que es el menos probable porque habría que pagar una cláusula. Y por último uno de los grandes favoritos y que parece también de los más accesibles para ser entrenador. Es Jorge Fosati. Y digo accesible porque ya lo tenemos en la liga peruana. Está ahí nomás, al lado. El problema con Fosati es que ya tiene un compromiso al parecer muy fuerte con Universitario. Es más, están muy enfocados en el 2024 que es el año del centenario de la U. Y Fosati cada vez que le han preguntado solamente dice que tiene la cabeza puesta en su club. Como tiene que ser también. De las opciones creo que es una de las mejores y también más accesibles para la federación. Primero porque ya demostró tener capacidad no solo por haber salido campeón en Perú sino por toda la carrera que tiene. Segundo porque ya conoce a algunos jugadores especialmente a Piero Quispe. Un futbolista que está llamado a ser uno de los futuros referentes. Y con Fosati puede que explote aún más su potencial. La única dificultad sería sacarlo de la U. Y creo que no sería fácil convencerlo. Aunque tampoco lo veo como un imposible. Algunos están incluso viendo la opción de que sea algo así como Fernando Diniz en Brasil. Que dirija un club pero que también dirija la selección. Al menos durante el 2024. Pero eso por ahora solo es una idea. Después de su bel día es la opción que más me gusta junto con el regreso de Gareca. Además estoy seguro de que cobraría muchísimo menos que él. Y eso también le convendría a la federación. Incluso comparándolo con Reynoso. Dudo mucho que en la U le estén pagando el millón que Reynoso le pagaban en Cruz Azul. Si consiguen llegar a un acuerdo con el club. Creo que podría ser una de las opciones más rápidas para poder tener trabajando ya en la selección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!